Una de las parrilleras se prendió fuego, tomó un techo Allí se pueden ver llamas todavía, techo de paja Obviamente es más complicado para trabajarlo, para pagarlo Los bomberos trabajando aquí en el parque de la ciudad Allí se puede ver, ya son las estructuras afectadas Aquí hay familias que estaban disfrutando la tarde Bueno, evidentemente Las llamas han llegado a la parte de la paja seca Y eso arde muy rápidamente, ¿no es cierto? Vecinos que estaban acá nos decían que estaban cocinando Se levantó una chispa, cayó arriba de... Unas chispas, cayeron donde estaba la zona de pajas Allí se prendió fuego, bueno, cuando se vieron las llamas salieron todos Salieron todos, no hubo heridas, nada por el estilo Simplemente el incendio Hay muchas familias aquí pasando este bonito viernes Después de muchos días de viento, varias semanas de viento Un día del sol y la gente aprovechó para salir algo Ya está controlado el incendio, está apagado prácticamente Los bomberos siguen trabajando Lógicamente allí vuelven a salir llamas Como se puede ver en la parte superior Luego Quedan entre las matas de pajas Y no es fácil extinguirlo Así que bueno, van a tener para un rato más los bomberos trabajando aquí Para hacer el apagado total de este incendio En una de las parrilleras del parque de la ciudad de Cutracó